Una manera de marcarnos fácilmente el corte es una vez que tenemos marcada la espalda, más o menos, yo marco hasta donde vaya a llegar mi arreglo por detrás, la angulación trasera, después marco la mitad de mi arreglo que es la cintura del perro y hago una línea y después marco las angulaciones delanteras con la escápula y el húmero y de aquí solamente habría que unir todas estas líneas entre sí para tener más o menos marcado nuestro arreglo. ¡Gracias!